Partieron, por fuera Tangoy y la delantera, seguido por dentro de Sir Mystery. Tercero por dentro, Entenado, que a corta distancia pasa al primer lugar. Segundo por fuera, Giovanotti. Tercero por el centro, Sir Mystery. Cuarto a dos, Tangoy. Quinto a Marqués de Pombal. Sexto, Dark Rock. Séptimo, Alfayet. Octavo, Easy Link. Último, Dimanch. Entenado, cabeza en taca, sobre Sir Mystery. En el tercero, a Pescuezo, Giovanni. Girar la curva en el cuarto, Tangoy a cuatro cuerpos. Quinto a cabeza por los palos, Marqués de Pombal. Sexto, Dark Rock. Séptimo, Alfayet. Octavo, Easy Link. Último, Dimanch. Entran a tierra derecha. Entenado, sigue con cabeza en taca, sobre Sir Mystery por el centro. Tercero a Pescuezo, por fuera, Giovanotti. Cuarto, Tangoy a dos. Quinto por dentro, Marqués de Pombal. Sexto, Dark Rock. Séptimo, Easy Link. A octavo, Alfayet. Último, Dimanch. Cuatrocientos metros finales. Aumenta ventajas. Entenado, un cuerpo en el segundo lugar, por fuera, Giovanotti. Tercero atropellando por dentro, Tangoy. Cuarto queda, Sir Mystery. Quinto, Marqués de Pombal. Van a enfrentar los últimos doscientos metros. En la delantera, Entenado. A corta distancia por dentro, Tangoy. Está Pescuezo, Tangoy. Sigue acortando distancia. También la atropella Marqués de Pombal por segunda línea. Más cierto, Easy Link. A corta distancia por el centro, Alfayet. Últimos metros, cincuenta metros finales. Pasa la delantera, Alfayet. Pescuezo, ventaja. Seguido de Marqués de Pombal. Gana Alfayet a Tangoy. Tercero Marqués de Pombal. Cuarto, Dark Rock. En el quinto quedó Easy Link. Sexto, Entenado. Séptimo, Giovanotti. Últimos lugares, Sir Mystery. Dimanche.